Hoy estoy aquí para mostrarles nuestra campaña Héroes Dorados del Instituto Nacional de Cancerología Una oportunidad en la que queremos mostrar a nuestros niños como lo que son Unos luchadores La campaña Héroes Dorados nació como una estrategia digital Se hizo a través de nuestras redes sociales del Instituto Nacional de Cancerología Allí lo que expresábamos o lo que pedíamos a la ciudadanía Era que a través de un antifaz amarillo diera los mensajes a nuestros pacientes ¿Qué pasó? Lo que al principio era simplemente envía tu mensaje Dale un mensaje de aliento a nuestros niños Se convirtió como en una corriente donde muchos participaron Hola, soy Golden Stripper y quiero darle el saludo más grande a estos niños Del Instituto Nacional de Cancerología Se convirtió como en una cadena que al final nos llevó a ser postulados Como una de las mejores campañas digitales de gobierno del año 2016 En el Ministerio de las TIC lo que hizo fue una invitación a todas las entidades del gobierno A participar en este concurso Presentamos nuestra postulación a este concurso con otras 22 entidades Se escogieron, entiendo, 6 a las que la gente tenía que votar Para establecer cuál era la mejor para la gente Con tan buena suerte que estuvimos entre las tres campañas como más votadas En compañía del Dr. Peluche quiero darle la fortaleza, los ánimos Y con ello participamos en uno de los foros de comunicación de gobierno que se realizó en el año 2016 Lo principal que se ha logrado con la campaña es empoderar a nuestros funcionarios en el lenguaje Como le hablan a los niños, como atienden a los niños La segunda es que esta estrategia de comunicación no se quedó solamente en Viste a tu héroe dorado y conviértete en el héroe dorado Que eso también fue a través de un concurso donde los niños participaron Sino que la lucha continúa La invitación es que no hay que ver a ningún niño con esta enfermedad de una forma de Pobrecito, ¿por qué tiene esto? Porque ellos nos demuestran que son los principales luchadores Las personas que tienen más fortaleza y que nos lo demuestran siempre con una sonrisa Con las mejores palabras, con un compañerismo Entonces si ustedes quieren seguir esta campaña lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Que nos pueden encontrar como Incancerología A través de nuestra página web que es www.cancer.gov.co Porque la lucha continúa